... 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 Si se amolda a mis curvas... No, eh... Si se amoldara a mis curvas yo la invitaría a bailar... Sí, pero qué suerte tenerlos aquí esta noche... Igualmente, Silvio, querido, estamos aquí... ...en este programa, como no lo ve nadie, vinimos así... ...además para invitarte al Teatro Ópera... ...porque estamos el viernes, sábado y domingo que viene... ...es decir, no este sino el 15, 16, 17... ¿Cómo se llama esto en televisión, en radio, en medio de comunicación? Se llama Cordero... ...chivo, de... ...así que están en el Ópera de nuevo... ...a romper la calle Corrientes otra vez... ...con toda suerte... ...el año pasado fue impresionante... ...y claro, gracias a la ayuda de Canal 9 pudimos llenar los teatros... ...y en qué va a consistir el espectáculo este año... ...que van a hacer una revisión de todos los éxitos... Sí, 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 sí... ...en vez de las primeras canciones que grabamos... ...inclusive evocando a Ernesto Cabeza con un fragmento de su samba... ...a Miguel Sarabia también que ya no está con nosotros... ...en fin, recordando todas las cosas lindas... ...y esta noche para nosotros y para Grandes Valores... ...hemos traído un vals criollo... ...la música es de Pancho y la letra es mía... ...he hecho a la plaza principal de nuestra ciudad de Salta... ...se lo voy a brindar a Lolita Torre... ...que va a... ...vos sabés que con Lolita Torre... ...trabajamos durante toda una temporada de Mar del Plata... ...estábamos Ariel Ramírez, Lolita Torre... ...Jaime Torre... ...que ahí me enteré que era el hijo de Lolita, Jaime Torre... ...con el charango... ...este... ...trabajamos toda una temporada con Samba Kitildor y Los Orzales... ...lo recuerdo perfectamente... ...muy lindo, muy lindo... ...así que esta noche la encontramos aquí a Lolita... ...este... ...y menos este socotroco de Mendocina... ...que es Mario Sánchez... ...que más vale perderlo que hallar... ¡Muy bien! ¡Al fin alguien sensato en este programa! ¡Quédense toda la noche! ¡Canten siempre ustedes viejos! ¡Vengan toda la semana! ¡Los chanchaleros cantando grandes valores! ¡Buenas plenas! ¡Buenas plenas! ¡Buenas plenas! Recordando todas las cosas de mi santa quinceañera... ...de tardes otoñales perfumadas por azar... ...hay sueños que perduran y reviven en la mente... ...Con toda la fraestura de volvernos a encontrar... ...con todos los amores que guardamos muy profundo... Con todos los amigos de ese tiempo colegía, la vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando, a todos los tenorios aprendices del amor. ¿Dónde está, paseo inolvidable? ¿Dónde está, muchacha encantadora? ¿Dónde está, muchacha encantadora? A tu mirada brilla que nos insinuó a morir. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Plaza 9 de julio, reguardada por Recoa, tus árboles añosos dan su sombra maternal, para el andar tranquilo de la gente que pasea, iré el encuentro grato con la santa del ayer, por la calle casero destacándose el camino, y por la calle España majestuosa catedral. Plaza 9 de julio, sos el alma de mi santa, y siento que regreso a mi tiempo juvenil. ¿Dónde está, paseo inolvidable? ¿Dónde está, muchacha encantadora? Con el soporte en el pago saludábamos felices, a tu mirada brilla que nos insinuó a morir. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Si crucé por los caminos, como un par y aquel destino, se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan, el valor que representa, el coraje de querer. Venga, para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.